Ahí está todo wey, attachment y mira, ahí todo Ahí traigo balas wey, ocupa las balas Aguas, aguas, ahí salió, ahí salió Con el compa, con el compa demorado wey Ahí le di uno Con el compa demorado wey, con el compa demorado, ten cuidado Listo Ah, le llegó otro Colapso del círculo inminente, pónganse a salvo ¡Oh! ¿Está en la batalla? ¡Bullet 338! Voche, escucha, escucha! Ahí está, vayito Vígeles a los vatos balas 338 o no, porfa, güey Me faltan, güey, traigo poquitas Vamos, aquí hay uno Atención, se esperan más colapsos, diríjanse a la zona segura Thank you, bro 338, güey Aquí traigo las, aquí traigo Aquí traigo las, esas meras Aquí traigo las de Ah, mira que ahí, ahí hay una mochila ¿Qué ocupas? Arriba, 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 arriba Vámonos Aguas, aguas, otro, otro, otro Muerto, insta-kill Colapso del círculo inminente Pónganse a salvo Está ahí Oh, chau Vámonos Watch out, watch out Dios, mamá Dios, mamá Llamada en red Inestabilidad importante detectada Ejecuten órdenes de evacuación a zona segura Chorro de mochilas Chorro de mochilas ¿Estas púas de quién son? Bájame Un enemigo Ok Yo no traigo ganchos Yo no traigo ganchos Tal vez quieran esto Colapso del círculo inminente Pónganse a salvo Gracias Tal vez quieran esto Ok ¿Ustedes dicen nomás que Arriba hay gente Porque ahorita maté a uno Y lo revivieron Encontré suministros Tal vez quieran esto Ah, estoy con las escaleras Es más inteligente que nosotros Pues sí, ¿verdad? Ah, estoy con las escaleras Oh, y Dis, dis Aquí, aquí Aquí, aquí cayó uno Aquí cayó uno Aquí cayó uno ahorita Ah, me tombo, güey Aguas, aguas No, 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 no Ahí viene Eso, eso, eso Sí, sí Gracias Gracias Que hay uno Por donde se subió ¿Por dónde se subió? No sé No sé No, no, no Mi light Nice La consulta Querías ir a consultar ¿Se siente muy mal? No ¿Ocupas? ¿Quieres ir a consultar aquí?